Con la fuerza del pueblo Enrique VゴD lers Oye que se van Se va, se van, se van, se van De ahí es que se van se van, se van No nos queremos aquí Es que se van, se van Se van, se van, se van, no nos queremos ir